Sean todos ustedes bienvenidos al mejor programa de tecnología, Gadget. Yo soy Nancy y como siempre les doy la más cordial bienvenida. Recuerden que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Así es que escriban a nuestro correo que es gadget.cupa.gmail.com y también síganos en Twitter a través de Gadget OEM Experience. ¿Qué les parece si comenzamos con el programa? Esto es Gadget. Información, tecnología, videojuegos. Un troyano afecta a las computadoras Mac. Sony vuelve a ser víctima de los hackers. Te presentamos la reseña de Mortal Kombat en nuestra sección de videojuegos. El dinero virtual en el reportaje de esta semana. Desafortunadamente se registró una fuerte explosión en una fábrica de Foxconn, empresa reconocida internacionalmente por ser el mayor fabricante de componentes electrónicos. Esta explosión se produjo en la línea de producción de iPad 2. Pero si tú quieres conocer la información completa, pues quédate con nosotros. Porque a continuación en Vista Previa nos van a presentar a Samsung Galaxy S2. Vista Previa Samsung Galaxy S2 La empresa coreana consiguió un éxito considerable con su modelo Galaxy S, por lo cual era lógico pensar que el modelo sucesor no abandonaría la fórmula ya conocida que, entre otras cosas, lo llevó a ser reconocido como el mejor teléfono Android de 2010. En términos generales hay varias características que se repiten, pero las mejoras saltan a la vista inmediatamente. En lo que se refiere a hardware, el Galaxy S2 cuenta con más potencia de procesamiento, con un doble núcleo fabricado por Samsung y la sorprendente cantidad de 1 GB en memoria RAM. Samsung Galaxy S2 El Samsung Galaxy S2 es el sucesor del teléfono que salió a la venta el año pasado, Samsung Galaxy S. Este teléfono es sin duda de los más perseguidos actualmente, y es que cuenta con toda una serie de novedades, como por ejemplo su sistema operativo Android 2.3, su nuevo diseño y además, por si fuera poco, puedes elegir entre dos presentaciones que se están ofertando, que es una con 16 GB de memoria y otra con 32 GB. Un dispositivo con tecnología de punta. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es Update, para conocer lo más reciente en tecnología. Y regresamos. Update. ¡Go! Los hackers no descansan contra Sony. Ante los ataques que han propinado los hackers a Sony, la información de aproximadamente 24.6 millones de usuarios habría sido robada, incluyendo 12.700 números de tarjetas de crédito de la rey PlayStation Network, aunque la corporación japonesa no ha dado información detallada al respecto. El servicio de PlayStation Network se vio cancelado en varios países del mundo, dejando a su comunidad sin poder ingresar a sus cuentas y, en consecuencia, sin poder jugar online ni acceder al contenido de la PlayStation Store. La interrupción en el servicio es algo que Sony realizó deliberadamente después de haber descubierto que entre el 17 y 19 de abril hubo una intrusión ilegal a su sistema que dejó al descubierto la información personal de sus suscriptores. Primero fue un sitio de phishing alojado en los servidores de Tailandia, después un hackeo al sitio de Sony BMG en Grecia y ahora en Sony Music en Japón. Las medidas que ha recomendado Sony para evitar un posible robo de identidad o pérdida financiera consisten en revisar regularmente el saldo y movimientos realizados en las cuentas corrientes de los usuarios, algo que no parece ofrecer muchas garantías para sus clientes. Por ahora, Sony está distribuyendo este tipo de prevenciones a través de correos electrónicos, así como en su blog. Explosión en Foxconn, la fábrica china que produce el iPhone y el iPad. Una fuerte explosión ocurrió en una fábrica propiedad de la taiwanesa Foxconn, en la cual se fabrican los productos estrellas de Apple, el iPhone y el iPad. El accidente dejó un saldo de al menos dos muertos y 16 heridos, seis de ellos de gravedad. El incidente ocurrió en la ciudad de Chengdu, en el sureste de China. Foxconn es la mayor fabricante de componentes electrónicos del mundo y cuenta con una plantilla que ronda el millón de trabajadores solo en China. La causa de esta explosión está siendo investigada por los funcionarios de la policía local, mientras la empresa taiwanesa adelantó que podría detener temporalmente la producción del iPad 2, ya que en el edificio donde se registró el estallido se encontraba la cadena de montaje del dispositivo portátil. La explosión que se ha producido en el complejo de Foxconn podría afectar la producción de medio millón de tabletas iPad 2 de Apple. Aunque será una situación complicada, se cree que afectará a Apple solo a corto plazo, ya que Foxconn produce el iPad 2 sobre todo en la fábrica de Shenzhen, situada a más de 2.000 kilómetros al sur de China. Un troyano afecta a las computadoras Mac. Generalmente, los usuarios de las computadoras de Apple están tranquilos acerca de los malware, pero recientemente un virus troyano ha estado amenazando estos dispositivos tecnológicos, disfrazado como un escáner de virus llamado Mac Defender. Este programa, identificado por la compañía de seguridad Intego, aparece en los motores de búsqueda al tratar de precisamente encontrar un antivirus para los dispositivos de Apple. Si el usuario descarga e instala dicho antivirus, entonces el troyano comienza a abrir ventanas de pornografía al mismo tiempo que le avisa al usuario que está siendo infectado. Es entonces cuando el programa le sugiere al usuario registrar Mac Defender para eliminar el virus, enlazándolo a una web pirata que le pedirá sus datos de tarjeta de crédito para comprar el antivirus por alguna cantidad de dólares según el tiempo que se quiere contratar el servicio. Este malware está diseñado para configurarse y autoabrirse en la barra de menú cuando se enciende la computadora, lo que dificulta aún más su eliminación. Pero afortunadamente, Apple lanzó un artículo que describe cómo eliminar el troyano de los sistemas, adelantando que habrá una actualización para Mac OS X que encontrará y eliminará automáticamente el malware Mac Defender y sus variantes conocidas, avisando a los usuarios con una alerta si tienen el troyano en sus equipos. Y aunque existe ya esta alternativa, la mejor forma de protegerse de este tipo de programas sigue siendo no instalar todo lo que se nos cruza por la red. Nokia comienza a trabajar en su alianza con Microsoft, el nuevo sistema operativo móvil Windows Phone 7.1 Mango, fue presentado por la empresa Microsoft y anunció los smartphones de Nokia como los primeros dispositivos que implementarán este sistema operativo. Microsoft afirmó que los prototipos de dicho teléfono ya están en periodo de prueba, por lo que es probable que lleguen a las tiendas para este mismo año. La empresa finlandesa se declara muy entusiasta con su nueva plataforma móvil, por lo que es muy posible que veamos una nueva actualización del mismo a finales de este año o inicios del 2012. Es así como Nokia lanzará más de un nuevo móvil para iniciar su viaje de la mano de Windows Phone. Este smartphone de Nokia incluirá, además del sistema operativo, el Windows Phone Marketplace con 42.000 desarrolladores registrados, 18.000 aplicaciones disponibles y 200 nuevas aplicaciones que se agregan diariamente en todo el mundo. Será lanzado antes de fin de año en los países de Brasil, Colombia y Chile, convirtiéndose junto con Puerto Rico y México en los cinco países con presencia del sistema operativo Windows Phone. Existe la idea de que los sistemas operativos de Mac están libres de virus, sin embargo, ha llegado hoy en día uno bastante peligroso cuyo nombre es Mac Defender y que ha afectado a muchos equipos Apple. Este virus se propaga a través de cuentas de redes sociales y a través del correo electrónico. Y ante esta situación, pues ya se han lanzado herramientas para combatirlo y eliminarlo. Sin embargo, lo que más se recomienda es que seas precavido y que no abras enlaces sospechosos, entre otras acciones que pueden afectar tu equipo y tu privacidad. Y ahora vamos a pasar a una sección más divertida, esto es Joystick Mortal Kombat. Mortal Kombat Mortal Kombat, la segunda entrega de Mortal Kombat que invadió las consolas y las arcarias en 1994, nació como una respuesta estadounidense al éxito arrollador que tuvo la saga de peleas Street Fighter. La característica más notable de Mortal Kombat era su violencia gráfica, que incluía ataques sangrientos y despiadados entre los oponentes. Aún cuando la pelea ya estaba decidida a favor de alguno de ellos, Mortal Kombat ha experimentado muchos cambios, tanto en el concepto del juego, la dinámica del mismo, la historia, cronología e incluso los gráficos que han pasado de segunda a tercera dimensión a lo largo de los años y a través de las consolas en las que este título ha estado disponible. La apuesta por el renacimiento de esta saga superfamosa era regresar a las raíces del juego y devolverle las características que lo hicieron popular entre los gamers y hasta objeto de culto para los más asiduos. Muchos se preguntarán si luego de jugar Mortal Kombat en Xbox 360 y PlayStation 3 el objetivo se verá cumplido. Para empezar, el juego cuenta con un modo historia que puede servir como el capítulo introductorio a las habilidades y características particulares de algunos de los personajes. Los diferentes modos de juego son uno de los aspectos sobresalientes de Mortal Kombat. Están los modos tradicionales en los que un jugador puede enfrentarse a la inteligencia artificial, uno contra uno y partidas online. Pero también es posible enfrentarse en batallas por parejas, entre cuatro jugadores simultáneamente. También están los modos King of the Hill y el modo Tower, que nos ofrecen opciones de control para los personajes que son muy poco habituales en juegos de pelea, pero que a los fans seguramente les resultarán divertidas. La violencia explícita ha sido una característica presente históricamente en esta serie de videojuegos, y la versión más reciente no solo no es la excepción, sino que las escenas de acción, los combates sangrientos y la brutalidad destacan como nunca antes y para beneplácito de sus seguidores. Un detalle importante para la versión de PlayStation 3 es la aparición de Kratos, el dios de la guerra, favorito de la franquicia que esta vez se siente como en casa, haciendo uso de todo el salvajismo que ya conocemos. Tal vez lo que hizo y hace fuerte a este título no es un modo de juego depurado o sumamente preciso. En cambio, lo que lo hace grande es todo lo que está a su alrededor. El concepto, el diseño de personajes, los fatalities, la brutalidad sin concesiones, los escenarios, el diseño de audio, la ambientación y algunos detalles extras que hacen de Mortal Kombat un título que no debe pasar desapercibido. Así que si la violencia en pantalla es el medio de entretenimiento de tu preferencia, ya sabes a quién apostar. La saga de juegos de lucha Mortal Kombat vuelve a las consolas Xbox 360 y PlayStation 3 y este juego es recomendable para aquellas personas mayores de edad debido a su alto nivel de violencia. Este juego, o más bien la trama, se sitúa luego de que el emperador Shao Kahn decide derrotar a Raiden, quien es el dios del trono y protector de la tierra. Ante esta situación, Raiden decide enviarse un mensaje a través del tiempo en el pasado para saber qué es lo que va a suscitar en un futuro y poder vencer de esta manera al emperador Shao Kahn antes de que sea alguien invencible. Este juego, pues si tú lo has seguido desde la infancia, pues no pierdas la oportunidad de compartirlo con tus amigos porque seguramente lo vas a disfrutar al máximo. Y ahora amigos, vamos a pasar al reportaje de la semana con el dinero virtual. Vamos a verlo. Reportaje El dinero es una de las cuestiones más importantes para los seres humanos en las sociedades contemporáneas y lo ha sido de formas distintas a través de varios siglos de historia. La novedad radica en la implementación de la tecnología para administrar, conseguir y desde luego para gastar ese dinero. Sin duda, Internet es un medio para concretar intercambios de todo tipo, incluyendo económicos y materiales. Las compras en la red se hacen más populares a medida que los consumidores ponen más confianza en este tipo de operaciones. Pero también impulsadas por la facilidad que ofrecen plataformas como iTunes, donde comprar música, películas o aplicaciones en otros dispositivos es tan fácil como dar un clic. También existen servicios como Paypal, que consisten en abrir una cuenta electrónica y vincular una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria para realizar pagos en Internet. Desde luego, también es posible recibir pagos a través de este medio y gastarlos sin salir de la red. Esta manera de utilizar el dinero es una de las variantes del concepto de dinero virtual, ya que el recurso se obtiene y se utiliza en Internet sin salir del anteriormente llamado ciberespacio. Al igual que el dinero convencional, el dinero virtual se ha visto involucrado en robos y es objeto del deseo para delincuentes informáticos. El caso más reciente es el de la empresa japonesa Sony, que durante el pasado mes de mayo alertó a sus clientes sobre una intrusión en su sistema que desembocó en el robo de puntos virtuales de varias de sus cuentas. Según Sony, el valor de las pérdidas ascendió a más de mil dólares. Según la consultora Instat, el 70% de las ventas de bienes virtuales en el mundo se realiza en la región de Asia-Pacífico y solo un 20% en América Latina. Un ejemplo del crecimiento de este tipo de monedas son los llamados Facebook Credits, que actualmente representan el único medio de intercambio virtual aceptado en la red social más popular del mundo. La tendencia global es que el dinero virtual se sostenga como el medio principal para comprar en Internet, más allá de los juegos y el entretenimiento en sitios sociales. Un lanzamiento importante en el proceso de sustitución del dinero físico es el de Google Wallet, un servicio promovido por el gigante de Internet que pretende ajustar el medio de pago estándar por medio del celular. Aunque todavía se encuentra en fase experimental, la empresa norteamericana pretende convertirlo en un sustituto definitivo de la cartera, que hasta ahora es un accesorio indispensable para todos. Pues bien, ahí estuvo el reportaje de la semana y es que actualmente nos encontramos en el ámbito financiero con una realidad de cierta manera virtual y esto amenaza en que la percepción que tenemos tradicionalmente acerca del dinero y de los intercambios comerciales, pues vayan cambiando con el tiempo. Y amigos, ahora sí ya estamos a un paso de finalizar con el programa, así es que vamos a pasar a nuestra última sección que es Favoritos. Los llamados deportes extremos tienen una nueva categoría con prácticas acrobáticas en donde la regla parece ser sobrevive en el intento. Las hazañas más peligrosas que se suelen practicar en varias partes del mundo con el único fin de divertirse se están volviendo cada vez más populares. Desde los curiosos, incluyendo algunos que rayan en lo absurdo, los deportes extremos dan para todo. Jumping urbano con zancos, esquí en bicicletas, salto de altura sin paracaídas, fútbol vertical, carrera de avestruces, peleas de almohadas, juegos de pelotas submarinos e incluso gimnasios donde se practica sin ropa. El jumping consiste en el uso de zancos que permiten saltar hasta 2 metros de altura, realizar piruetas y correr con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora. Uno de sus rasgos es ser un deporte urbano como el skate que se practica en lugares públicos. En la misma línea de los saltos, pero mucho más extremo, está el salto con skateboard en megarrampas. Llegan a tener más de 30 metros de longitud y los deportistas literalmente vuelan en sus tablas. Siempre en el aire, otro deporte extremo que se consolida es el salto sin paracaídas, usando un traje que en los brazos posee una membrana similar a alas de murciélago. Estos deportistas logran hacer piruetas en el aire y aterrizar sin mayores problemas, aunque el golpe puede ser fuerte. Tanto así que algunos deportistas llevan un pequeño paracaídas para suavizar a último momento de la práctica. La bicicleta también es protagonista de las nuevas tendencias deportivas. Una de las más populares es la que incorpora esquís, deporte que es conocido como el ski biking. Para esto se requiere una mountain bike convencional a la que se incorpora un kit especial para adaptarla. Hay que sacarle la rueda delantera y se reemplaza por un esquí, en tanto que la rueda de atrás se conserva, pero se le incorpora una cadena. Este deporte se ha masificado rápidamente en centros de esquí, especialmente en Denver, Estados Unidos, y en las principales pistas invernales de Europa. Limbo Skating se practica en la India. Consiste en utilizar patines de cuatro ruedas y pasar por debajo de automóviles estacionados sin sufrir daño alguno. Un niño de 7 años de edad tiene el récord mundial por haber recorrido 57 coches en 45 segundos. Train Surfing Realizar esta práctica es ilegal, pero a muchos jóvenes no les interesa. Surfer sobre los vagones del metro de Alemania se practica desde 1980 y se retomó a mediados del 2005. Está claro que muchos de los deportes extremos están ganando fama y popularidad internacionalmente. Ejemplo de uno de ellos es el Super Swing, que consiste en columpiarse de edificios y rascacielos de más de 30 pisos de altura. Esto es pensado para personas que no sufren de vértigo. En fin, aquí la única limitante que pueden llegar a tener estos deportistas es el riesgo y la imaginación, ya que aquí todo es válido. Y con esto, bueno, pues hemos llegado al final de Gadget y queremos agradecer al Centro Universitario de Producción Audiovisual, a OMX TV, a todo el staff que hace posible la realización de este programa. Y por supuesto, cada uno de ustedes por acompañarnos. Yo soy Nancy y los espero en otro Gadget. Gadget. Información, tecnología, videojuegos.